La controversia política entre los dos candidatos presidenciales en Colombia se desplazó del debate a las redes sociales y a las calles. Un comercial del candidato Óscar Iván Zuluaga y un video de una ciudadana que apoya al candidato y presidente Juan Manuel Santos dieron rienda suelta a diversas apreciaciones. Veamos. Ana y María Luisa saben bien lo que significa exprimir naranjas para levantar el sustento diario. Conocen también su vida, que están seguras que la agresividad no genera cambio social. Por eso, cuando ven el comercial del candidato Óscar Iván Zuluaga, en donde una actriz entra en cólera por su aparente vivencia diaria, se sienten poco identificadas y como las naranjas exprimidas por los políticos. Lanza las naranjas y es toda alborotada. Tampoco no me gusta. Uno tiene que ser como más decente, como más gente. De todas maneras, desacreditándonos a nosotros los que vendemos jugo, porque ella tira las naranjas. ¿No ve? Y cómo se imagina, por ejemplo, el pueblo, de que nosotros los vendedores ambulantes también somos agresivos. Aunque la actuación ha entusiasmado siempre a Patricia Arisa, esta vez el comercial del candidato Zuluaga no la entretiene. Por el contrario, otro video que también se ha puesto de moda, en el que una ciudadana desde su saber popular defiende el voto por Juan Manuel Santos, la llena de risa y de esperanza. Entonces, cuente con el voto de los platas, pero no para su riega y no para el otro. Ella es muy buena actriz, no se le puede desconocer, pero es una cosa muy energúmena y una cosa muy furibunda a la que nos acostumbraron en los ocho años del uribismo. Y yo creo que esto tiene que cambiar. Yo prefiero el otro comercial de la señora, me parece muy auténtico y muy bonito. Y también prefiero lo que está pasando con el movimiento cultural de artistas y de creadores que estamos luchando por la paz de Colombia. Entre las carencias diarias, muchos colombianos piensan que es mejor comerse las naranjas que tirarle. No, yo pienso que es más bacano comérselas. Los colombianos están cansados de la agresividad como propósito de país. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.